Todos me estiman mucho. ¿Cómo no? Y fundador del Club Mexicano de Automóviles Antiguos, del Club Veteranos, del Club Jaguar, de la Asociación de Automóviles Antiguos. Todos ellos empezaron conmigo. Oye, qué bonito se escuchó eso. Amigo de todos los clubes. O sea, un socio honorario, obviamente por la jerarquía que lleva, pero más sin embargo, creo que se lo ha ganado por esa buena amistad. Yo te conozco desde hace rato, Carlos. Ya al lado platicaremos, pero qué bonito es entender esa palabra amigos de todos los clubes. Por eso decía, aquí es de Mustang. Yo lo quería promover como la federación, pero qué padre que escuche eso. Tenemos que ir a un corte comercial, porque ya nuestro productor nos está diciendo va a ver, ya tenemos que ir a corte. Y pues bueno, seguimos aquí en Mustang de Radio Station edición 26. Gracias, señores. No se lo pierdan. Está increíble hoy. Radiante Latina. Tu música. Innovar es hacer que no. Ok, sí. Tenemos nuestro guión, ¿verdad? Todos. Aquí en el primer bloque es cómo incursiona en el automovilismo. Ya nos platicó un poquito. Vamos a... Es que esta viene, compadre, en los clubes que ha pertenecido en el segundo bloque. En este. Entonces, vamos a tratar de retomar otra vez un poquito de la historia y ya después de los clubes. Híjole, qué buena canción. ¿Hace esa? A ver, subele tantito. Subele tantito, nada más que se oiga un poquito la música. Subele aquí. Despacito, porque trae los audífonos puestos. No, no, vamos primero como la pasión que está diciendo. No, sí, pero... Música. No me lo he... La música, papi. La música, papi. La música que le subió para que lo oyeran hasta en Pito le quitaba, ¿eh? Ah, ok. Para que lo oyeran cuál es la de Dogon. Ah, ok. Ready? Ahí está, así es mejor. Sí, pero ya, ahí está ahí. Ok, cancelan enseguida. Sí. Gracias por acompañarnos. Toño, Toño Aguilar, un fuerte abrazo. Elías Berol, Miguel, Miguel Gerardo Díaz Ramírez, nos está escuchando y viendo desde Guadalajara. Elías desde, desde Guadalajara, no, Elías desde Oaxaca. Nos están viendo de Nueva York. ¿Quieres decirle tantito ahorita? Ahorita no tenemos... Ayúdanos. ¿Tanto viene? Sí. Yo, Torres, sé que estás pasando una lluvia inmensa de hielo. Gracias por vernos. Eh, cuídales en el potro porque ya vi que está todo cubierto. La verdad, ahorita vamos a mandar todos los saludos que tenemos. Barut, un saludo. Nos está viendo en Querétaro también. Manda un saludo. Díganles que muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por su atención y estarnos escuchando y viendo porque también la gente nos está viendo por acá. Sí, nos están bien. Pues señores, es un honor a esta personalidad que hoy tenemos aquí. Increíble, señor. Y bueno, Vianey, un saludo. Un saludo a todos que los... Esperamos tenerlos prontos en cabina a todos los que nos saludan. Sí. Aquí están los invitados. Rápido lo voy a pasar porque no quiero que lo vean mucho. El compañero. Saludo acá. Acá. No, estás dando la espalda ya. Pues bueno, es que es rápido. Mi compañero anda con motor a pocos caballos de fuerza. Gracias a la gente de Tepa. Ale, muchas gracias. Verónica, todos ahí que me tenieron Ramón. ¿Qué se quedó por ahí? Por ahí se quedó mi cable, compañero. Oye, te pido un favor, saca una camisa para ponerle el... Vengo para acá, Carlitos. Este es el delictor. El que se ve quedado en la camioneta. es todo el mundo. Deberías... No, no, no es de que no quería que pasara. No, 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 no. Es que te hubieran los invitados después. Por eso no quiero que la gente lo vea todavía. Porque es especial, sí, pero... saluda, no. compadre, no, 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 no. ¿Pon la por favor compadre? Esa Pasa Tiene una historia muy bonita de amor Que le distrae Porque No le la espalda porque se tapa muy buena Espera Tu dale la pauta Y que con ese coche Se fue hasta las cataratas del Niagra ¡Wow! 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 especialistas en uniformes empresariales escolares y clubes automotrices encuentran los en juan hernández y daba las números 58 colonia garín delegación cuantemos también ustedes llamar a 55 55 y 9 15 65 o al correo electrónico el punto méxico arroba 2 mail punto com él y profesionales en material publicitario ya estamos de regreso aquí en mustang de radio station edición 26 martes 14 de marzo y pues bueno la verdad no tengo palabras para agradecer a mi estado el compagnie promina viene y mi querido robbie román aldair adrián val hemos hecho un equipazo los quiero felicitar al aire y creo que no es improvisado nada de esto la verdad es que estudiamos durante la semana el compagnie ahora está en una tarea bastante ardua de traernos la información más precisa posible no es improvisado pero y bueno gracias a esta a esta situación pues hemos tenido a fredy van bioren a chacho medina estábamos querido traer a este el de chelvi mex nada más y nada menos también estamos con prácticas con chel jordain con héctor zapata que es un ingeniero maravilloso con eduardo yañez con silky con perdomo lalo gutiérrez con mao de brasil con mauricio sebastián y del musa club de brasil tuvimos el enlace con steve mccarley de musa club of américa estuvo leopoldo monroy la biblia del mustang que lo conoces nada comentales por favor carlitos quién es leopoldo monroy dentro del ámbito mosto don polo monroy y digo don polo aunque me va a decir que no pero esto da una institución en el conocimiento de los mustangs gran coleccionista expresidente de mustang es ahora el miembro del consejo consultivo y nuevamente están tomando las riendas del club afortunadamente y es un halago porque crean de ellos hemos aprendido yo en especial y con don oscar ellos son toda una institución que son dignos de alabar y la verdad desde aquí un abrazo sincero con mucho cariño a mi querido y gran amigo polito monroy así es pues bueno de esta naturaleza y pues bueno hoy hoy estamos de manteles largos porque está aquí nuestro querido y adorado don oscar un homenaje que le estamos haciendo en vida no queremos después eso no existe ya pasó en vida así que agradecemos infinitamente el tiempo que se tomó para venir a compartir con todos nosotros pero bueno vamos a seguir los micrófonos son para usted ok bueno estábamos platicando de cómo empecé con los automóviles en el taller de mi papá ok a través de los años ya estudié mucho sobre los automóviles ya llegué a manejar por mi cuenta el taller y era yo responsable del taller en general es mi papá quiso él quiso que fuera yo ingeniero civil porque decía va a ser ingeniero civil estudias ingeniero mecánico para que tenga las dos carreras entonces entré a estudiar ingeniería civil la unam en la facultad de ingeniería que estaba en el palacio de minería en el centro de la ciudad ok ya para terminar mi carrera pues tenía yo que hacer una tesis que es lo que se acostumbra entonces la única relación que yo encontraba entre los automóviles que eran mi vida y mi carrera de ingeniero civil pues dije pues una pista de carreras entonces una pista de carreras en méxico no existía pista de carreras no había entonces pedí a la universidad una carta pedía autorización que me autorizaran hacer el diseño de una pista de carreras tipo gran premio como las que había en europa porque en américa no había nada en américa latina perdón usted ya tenía la oportunidad en alguna pista anteriormente yo fui a indianópolis y fue a indianópolis por datos porque en qué año sería 1954 todavía no existía el mostrán bueno acababan de salir no en el 64 salió el mostrán entonces esto tenía falta un poco pero imagínate y además yo creo que es algo para aplaudirle a don oscar porque en esa época pues no existía bibliografía en méxico de ninguna pista ni mucho menos no había internet pues ni hablamos y para obtener información me platicó un pajarito que usted se iba a observar los circuitos agregaba notas de investigación habló con los alemanes para que les dijeran de la de su pista de berlín y bueno una grata sorpresa recibió cuando pues los ingenieros de ruswell le compartieron su información o don oscar seguir los de indianópolis también la pista de labos que pedí datos información no me dijeron nada me dijeron que no me podían dar información entonces pues básicamente la mayoría de los datos que están en mi tesis los obtuve de los manuales de la fuerza aérea americana y ya que en aquellas épocas nada más los vehículos veloces que teníamos eran los aviones no los coches y además este que sea un ejemplo para los jóvenes porque nada más lo hizo un año y medio todo esto imagínese hay unos que posponemos la tesis como dos vidas después y usted en un año y medio logró algo que que todos nos deja con la boca abierta no muchas felicidades porque no se aplica eso o sea que esto no fue tanto por el amor al auto sino la esposa bueno la velocidad para hacer la tesis sí don oscar y una pregunta cuando usted estaba realizando la tesis se imaginó que sería seleccionado para para poder hacer llevarla a cabo no mija desde luego diseñamos mi idea era diseñar una pista tipo tipo gran premio para méxico porque no había pistas de carreras exactamente es que ese es un mensaje muy importante que hay que destacar para la nueva generación que viene y que está estudiando y que de repente se les complica y tal vez no porque vengan de una familia de un nivel socioeconómico alto de contactos usted simplemente la hizo porque esa era su tesis y porque usted se quería casar y a partir de ahí se desarrolló todo lo que viene después que nos va a seguir platicando a cargo de vía ney que lo va a seguir entrevistando perdón antes de que pasen a eso quiere decirles que tengo en mis manos la tesis de 1955 tesis profesional oscar fernández gómez daza el chavito estaba chavito en esa época claro que sí y traemos aquí los trazos de la trazo original de la pista del autódromo de hermanos rodríguez bueno platicamos un poquito no se llamaba hermano rodríguez no muéstralo se llamaba bueno un poquito más de historia pero yo diseñé la pista y ya para recibirme en la junta que se hizo de los sinodales el ingeniero salazar polanco que era uno de los sinodales me dijo cómo te vamos a examinar si nosotros no sabemos nada de pistas de carreras pues sí a ver vamos vamos a hacer tu examen estás medio loquito porque cómo lo vamos a sacar si no sabemos no hay una entonces la universidad invitó al ingeniero gilberto valenzuela que era el director de obras públicas aquí en méxico y que conocía al presidente lópez mateos entonces lo invitaron para usted sinodal de mí de mi examen que él fue el que me revolcó sí sí me revolcó a ver a ver a ver explíquenos cómo eso sí cuéntelo porque si se pasaron con usted o no sí a ver platíquenos un poquito no pues sí las preguntas que me he hecho hoy me enredó a propósito pero salí avante y ok cuando terminó el examen el ingeniero valenzuela con la tesis en la mano me hizo la seña me dice qué tal si la hacemos le dije pues háganla entonces él habló con el presidente lópez mateos le enseñó la tesis y el presidente autorizó que se hiciera la pista de carreras que se llamó de la magdalena michuca a ver yo quiero hacer énfasis aquí imagínense que de repente le digan un proyecto de que existe obviamente como si dijéramos como si musan de radio station entonces el productor ya se nos desapareció que a mí me pasó algo similar o sea aquí es una estación de radiante latina de música latina por el grupo cañaveral que por cierto van a estar en el auditorio del 20 de junio y de repente les hago la propuesta de hacer un programa de autos y luego demostran y mire gracias nos ha ido muy bien afortunadamente a todos los que nos siguen y de repente te dicen sí pero te imaginas qué satisfacción y también qué miedo cuando te dicen a ver si es cierto porque no lo hacemos o sea tú también digo que tenía experiencia imagínate si no no ya había ido a otras pistas y sabía él tenía conocimiento pero también de que haber y de repente no se queda ahí o sea no lo quiero decir despectivamente un estudiante más un simple estudiante que de repente hablan con el presidente para que hagan tu proyecto imagínate si o por ejemplo agarraron uno de nuestros chicos que tenemos hoy en la universidad y le dijeron ok pues hagan su tesis ellos diseñan un auto completamente representando méxico y lleguen y le digan bueno nuestro presidente actual hoy a ver chavo ok este es tu coche estos son tus planos este es tu diseño sí vamos a hacerlo vamos a abrir una planta vamos a desarrollar y de ahí se crea un mundo completo porque obviamente es una pista base y en el día de hoy el día de hoy se corre la fórmula 1 entre diversas carreras usted es testigo ocular vivió ve y sigue sintiendo tuvo una modificación que nos gustaría que nos platique acerca de esa modificación que se le hizo a la pista que porque usted había desarrollado esa parte de la pista que hoy no está porque es importante que mucha gente muchos me interesa mucho que los estudiantes de hoy sepan incluso porque estaba ese tramo que hoy no está porque es muy es importante usted la desarrolló en base a sus conocimientos y felicitaciones por ello bueno pues básicamente la parte que más modificación